No hay más mendigo, ni más que pagar, que el echarte de menos, sin más que contar. Vos me brindaste tu mano hoy. Estoy en una tierra que no es la mía, estoy en otras comidas que no son la mía, si bien estamos muy unidos, pero me diste tu mano hoy. Y me abrazaste hoy acá en tu lugar, en tu tierra, y me hiciste cantar con vos una canción tuya, que va a ser una canción y que siempre va a ser una canción de la gente. Me dejaste que esta canción sea un poquito mía. Vos vas a llevar luz con tu música. No es que vas a ir a buscar la luz de un país, de mi país. Vos vas a ir a llevar con tus canciones la luz que a veces a muchas personas les falta. Mira, esto ha pasado así. Me encantaría volver a Argentina. Y me ha dicho, ¿quieres volver a Argentina? Y me ha dicho, me encantaría. ¿Te atreves a venir a cantar conmigo a Luna Park? Ya me estás cargando. Treinta segundos después ha cargado un vídeo en sus redes sociales anunciando que vamos a estar en Luna Park. O sea, no ha habido más artificio. Si de natural es la persona de la que se estoy hablando. No hay más ilusiones que tenerte, más riquezas que querer. No hay un pobre más pobre sin ti. Gracias, tío. Que Dios te bendiga y gracias. Que honor. Gracias por invitarme. ¿La invitación? No, no, a vos. Te espero en Buenos Aires. Ahí voy a estar. Ya está. Buenos Aires, Argentina, Antonio Orozco, acá, los dos. Y esta vez, si voy con el caballero, prometo no volver a irme nunca más. Te esperamos.